Muy buenas, en este vídeo vamos a llevarnos las texturas de Painter en un pack ya preparado para un real y dentro de un real crearemos un material instanciado para poder modificarlo a tiempo real a nuestro gusto a través de su sistema de nodos. Si te gusta el vídeo déjame un like y no te olvides suscribirte al canal para más vídeos como éste. Vamos a empezar por el Painter que es donde estamos creando nuestras texturas. Con control alt y botón derecho del atón me voy a texture set que me interesa, luego alt q es cuando el resto del texture set. De momento yo solo voy a trabajar con esto y desde Painter pues me voy a llevar el Base Color y el Ragnet, etcétera. Voy a coger File Export Textures, me interesa solo la parte de atrás, seleccionar donde quiero guardarlo y el formato de trabajar con targa. Me voy a configuración y aquí tenemos si nos lleváramos el PR Metal Ragn, nos llevaríamos todos estos mapas, los que no queramos los podemos citar y vemos que por ejemplo para el Ragnet, el que crearía una textura con escala de grises. Muy bien, lo que vamos a hacer nosotros es llevarnos un pack de Unreal Engine, aquí, donde va a coger ese mapa escala de grises y lo va a meter dentro de un canal, en este caso va a ser del canal verde green, de manera que dentro de una sola textura podemos tener diferentes canales, donde dentro de la textura en el canal rojo va a haber el Ambien Occlusion, en el verde va a haber el Ragnet y en el azul va a haber el Metallic. Le voy a dar a exportar y me exportaría los mapas. Bien, estamos dentro de Unreal, hemos importado nuestro modelo y las texturas, hemos creado un material nuevo y podemos llevar este material el Diffuse, el Emissive, el Normal y aquí tenemos el Metallic y el Ragnet, lo que os explicaba. Toda esta imagen da este color rosado, pero si desactivamos todos los canales y vamos activando los uno por uno, vemos que en el rojo el Metallic y en el verde el Ragnet, de manera que aquí tendremos el verde será el Ragnet y el azul el Metallic. Si tenemos cualquier duda, podemos abrir y vemos en el azul no hay nada, entonces en el verde el Ragnet y en el rojo el Metallic. Normalmente en el azul va el Ambien Occlusion, pero como no me interesa, no me lo he traído de Painter. Entonces en el verde el Ragnet. Vale, pues nos vamos aquí, cogemos el canal verde y nos lo llevamos al Ragnet. Muy bien. Y luego, a ver, ¿dónde estaba? Ah, en el rojo está el Metallic. Vale. Pues me voy al rojo y será el Metallic. Muy bien. Luego tenemos el Normal, luego tenemos un Emesis y el Color. Este sería nuestro material base. Muy bien. Aquí tenemos nuestro material base. Tan simple como coger los mapas y relacionarlo cada uno donde tiene que ir. Voy a quitar todo esto, aplicar los cambios. Muy bien. Ya está. Así sería conforme lo hemos sacado de Painter. Vemos que algunas cosas no nos gustan o se pueden mejorar. Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es justamente esto. Mediante nodos voy a crear esta configuración de material, donde vamos a poder tocar el brillo del color, lo mismo, la desaturación del color, la intensidad del Emissive, control de tonalidad, donde este es bastante sensible. Si no me gusta, control Z. La intensidad del normal map, o si acaso la que tuviéramos no nos gustara, quisiéramos darle más intensidad. Y luego el Ragnet. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos primero a adaptar nuestro material, que será este. Voy a enseñarlo primero con el color y luego lo enseñaré con el resto. Muy bien. Tenemos aquí nuestro color, el Diffuse. Le vamos a poner un Multiply, M en el teclado y clic, y lo voy a arrastrar a B. Aquí le voy a decir Promote tu parámetro, que es convertirlo en un parámetro. Muy bien. Tengo aquí mi parámetro y voy a ponerle Color Intensive. Muy bien. Y lo voy a relacionar con el Base Color. Muy bien. Acabamos de crear un parámetro. Voy a ponerlo por defecto 1. Donde la textura de color que teníamos la va a ir multiplicando. Es decir, la va a ir oscureciendo o aclarando. Si lo multiplicamos por uno positivo o por uno negativo. Aquí le hemos puesto un lado Multiply. Muy bien. Le vamos a dar Aplicar. Muy bien. Aquí tenemos nuestro material. Es este. Lo que yo quiero es una instancia de material. Que es este material. Botón derecho del ratón. Crear instancia de material. Lo llamamos como queramos. Instancia. Muy bien. De esta manera. Si apretamos doble clic en la instancia de material. Ya podríamos multiplicar el color. Vemos que se está multiplicando a tiempo real. En la escena preconfigurada de un real. Voy a poner por uno. Así que yo lo que voy a aplicar aquí es el material de instancia al objeto. Ya está. Ahora ya puedo escurecerlo un poco o aclararlo. Bien. Ya está. ¿Quieres aplicar los cambios? Sí. Muy bien. Ya tengo la instancia de material creada. Donde voy a poner la modificación. Y si alguna de esta modificación no me gusta o quiero modificarla. Doble clic aquí. Y me iría al material. Vamos a seguir con el color. Ahora quiero una tonalidad. Voy a botón derecho del latón. FUSHY. Efectivamente. Eso es. Tonalidad. Lo mismo. Botón derecho del latón. Convertir parámetro. Y le voy a poner. Pues eso. Tonalidad. Control. Por defecto le voy a poner uno. Y va a ser el que salga de aquí. El que vaya a parar aquí. Y ya para acabar. De saturación. Aquí. Y fracción. Pues convertir parámetro. Por defecto uno. Esto va a ser. Desaturación. Muy bien. Cojo esto. Me lo llevo para aquí. Y arrastro aquí. Ya relacionado todo esto. Le digo que me admite los cambios. Muy bien. Nos vamos al material instanciado. Y vemos que se han añadido estos parámetros. Como estaba en la saturación uno. Me ha desaturado el color. Entonces le pondré cero. Me puede ir aquí. Sin valor. Por defecto. Cero. Para que no me desature nada el color. Lo decida yo. Entonces. Por defecto. Ya está en cero. Y quiero que desature. Ya lo despoco yo por aquí. Más saturado. O. Menos saturado. Menos saturado. Y la tonalidad lo mismo. Le puedo tocar la tonalidad. Muy bien. Este sería. Unos ajustes básicos de color. Todo lo que voy a hacer. Va a ser a nivel muy básico. Cuando sepamos mucho más. Todos los. Todos estos parámetros que le damos. Podemos configurarlos. De maneras. Muy, muy elevadas. Pero de momento. Yo voy a lo básico. Color. Sencillo. Ahora voy con el normal. Le voy a añadir. Platen normal. Le voy a dar. El mapa de normal. Y esto. De alumbre tira. Parámetro. Y voy a llamarlo. Potencia. Normal. Por defecto. Lo voy a hacer uno. Y lo voy a relacionar. Con el normal. Aplico. Y. Efectivamente. Me está poniendo más. O menos normal. Que de hecho. Podemos. O meterlo. O sacarlo. Muy bien. Siguiente. Bien. Este ya es. El parámetro este. ¿Dónde? El metallic. No lo voy a tocar. Porque el metallic. Aconsejan. Y aconsejo. Que sea una máscara. Donde simplemente sea negro y blanco. El blanco. Va a ser metálico. El negro. No va a ser metálico. Y ya. A través del ragnet. Le daré. La cantidad de metálico. Que quiero. Bueno. Si quiero que sea. Que tenga más o menos. Ragnet. Pero. El blanco y negro este. No quiero modificarlo. Para nada. Lo voy a dejar. Por defecto. Lo que si quiero es. El ragnet. Muy bien. El ragnet. Será el verde. El canal verde. Voy a empezar con. Multiplicate. Multiplay. M. En el teclado. Y clic izquierdo del datón. Y. Botón derecho del datón. Parámetro. Este parámetro. Quiero que sea. Escribirse. Ragnet. Intensity. Por defecto. 1. Luego. Quiero que haya. Una. Desaturación. y después de esta desaturación le voy a hacer un LED L en el teclado, clic izquierdo del ratón un LED donde el mapa, donde el alfa va a ser el mapa de Ragnet y aquí le voy a dar menos potencia o más potencia es decir voy a llamarlo min Ragnet donde los valores mínimos sean 1 o un max Ragnet muy bien y el resultado pues al canal Ragnet muy bien luego en este caso tengo un Emissive solo voy a hacerle un Multiply el Emissive en este caso como es solo un color, el rojo pues lo que queramos podemos ponerle un Multiply podemos cambiarle la tonalidad si le pusiéramos un Shift lo que nos apetezca en este caso simplemente voy a poner un Multiply donde va a hacer esto el y ya estaría una configuración muy básica de material ponemos un Apply y vamos a ver que todo funciona bien en este caso el color el color me gusta pero si no me gustara pues le puedo poner uno más clarito o uno más oscuro bien luego voy a tocar el Emissive para darle más potencia uy ya que no estaba funcionando bien algo así luego ya el Normal si que me gusta creo voy a clicar en mi objeto y voy a apretar a la F de esta manera ya puedo con clic izquierdo de ratón y Alt flotarlo mientras que está en el centro de la pantalla no, el Normal no me gusta voy a darle un poco más eso es voy a meter para adentro sin exagerar voy a probar con 10 a ver no no sea 5 voy a probar 3 a ver si 3 ya me convence mucho más es un poco exagerado probar 2 no 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 Gracias por ver el video. 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 Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. Si os ha gustado, dejadme un like. Si por el contrario tenéis algún comentario que hacerme, por favor, decídmelo para mejorar. Hasta el próximo. ¡Chao!